Hola, bienvenidos a SENA TV. Hoy los saludamos desde el oriente antioqueño, lugar donde se desarrolló la primera cumbre de representantes del SENA 2017. Hoy, entre otros temas, conoceremos las actividades que estos líderes del país desarrollaron durante cuatro días, buscando fortalecer y desarrollar al máximo sus habilidades de liderazgo, emprendimiento, resolución de conflictos y habilidades blandas. Me encuentro en Manizales, ciudad que por estos días ha vivido la crudeza de las fuertes lluvias que ha dejado pérdidas humanas, materiales y más de un centenar de damnificados. Calamidad que no ha sido ajena al sentido de solidaridad de la familia SENA, que desde las primeras horas de conocerse la emergencia se puso al servicio de la comunidad, como lo vemos en este punto de recolección de ayudas. Acá un resumen de lo que ocurrió en la capital del departamento de Caldas. Personas sepultadas, viviendas destruidas y vidas colapsadas fueron los hechos que marcaron el amanecer del pasado martes en Manizales, luego de que en la ciudad se presentara uno de los más fuertes aguaceros registrados en los últimos cuatro años. Ante la caótica situación, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, arribó a la capital cafetera con el objetivo de solidarizarse con la ciudadanía que habita en esta zona del país. Venimos a expresar nuestra solidaridad y a acompañarlos en esta tragedia, en este dolor. El alcalde desde el principio, cuando se enteró, tres de la mañana, puso en marcha el puesto de mando unificado, eso es lo correcto, y ese puesto de mando unificado ha venido trabajando permanentemente. Ahí están reunidas todas las entidades que de una u otra forma tienen que ver con la ayuda a los damnificados y el manejo de desastres como el que estamos sufriendo infortunadamente. Entidades como el SENA, que desde primeras horas de conocerse en la emergencia, activó un censo para determinar el número de aprendices, instructores y administrativos afectados por los hechos ocurridos y finalmente brindarles acompañamiento a través de las oficinas de bienestar al aprendiz y los grupos de voluntariados institucionales. Nos tocó salir a las 3 y 30 de la madrugada en medio de un río de lodo. Salimos con lo que teníamos, fue muy difícil, yo particularmente despaché a mi hija en un taxi. Los grupos en los que nos encontramos se comunicaron con nosotros, el subdirector también estuvo muy atento, que necesitábamos, mejor dicho, pues súper bien todos. Hoy nos han brindado acompañamiento todo el día, estamos esperando el almuerzo porque nos van a colaborar con eso, también nos van a traer colchonetas, cobijas, ropa que necesitan otras personas. Y ha sido el acompañamiento continuo del SENA. Durante la calamidad pública presentada en esta zona del país, se registró la lamentable noticia del fallecimiento de Neidy Liliana Jaramillo Parra, aprendiz del tecnólogo en gestión administrativa del Centro de Comercio y Servicios del SENA en Caldas. Lamentamos el fallecimiento de nuestra aprendiz Neidy Liliana Jaramillo y le hemos dado pues una atención integral a la familia, desde acompañamiento psicológico, nuestros líderes de bienestar también de comercio, hemos estado muy pendientes de todas las actividades con ellos y esperamos pues que este proceso se vaya superando a sí mismo, hemos trabajado con los diferentes aprendices de cada uno de los centros, cada subdirector, cada equipo de bienestar ha estado realizando un acompañamiento permanente. La solidaridad de los integrantes de la familia SENA no solo fue con sus miembros, ante la magnitud de lo ocurrido en la ciudad, aprendices, instructores y administrativos iniciaron voluntariamente una campaña para recolectar artículos de primera necesidad en tres puntos estratégicos, a los que acudieron ciudadanía, representantes de empresas y directivas del SENA, Quindío y Risaralda. Litigue un poquito el hambre, el frío y en eso estamos. Es un sentimiento de amistad, de hermandad de parte de todos los funcionarios de la regional Risaralda, de los aprendices y pues como somos una familia tenemos que estar en comunión. Desde la regional Quindío con todos nuestros aprendices, instructores, personal administrativo, quisimos solidarizarnos con la situación que están viviendo en Manizales nuestros aprendices. Los ambientes de gastronomía del Centro de Comercio y Servicios de la entidad en Caldas también fueron escenario de solidaridad. Desde allí se cocinaron almuerzos y cenas para los afectados en los diferentes puntos de la ciudad. Acá están todos los compañeros de gastronomía, todos los compañeros de comercio, trabajando en conjunto para poder ayudar a nuestros hermanos caldenses. De esta manera todos somos SENA por Manizales, gracias a todos por sus colaboraciones y a los compañeros SENA. La solidaridad y el altruismo son componentes que la entidad más querida por todos los colombianos incorporan sus procesos formativos y misionales con el fin de construir un país con ciudadanos activos y propositivos al interior de la sociedad. El SENA, en alianza con el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, participó de la Brigada de Activación Comercial y Financiera realizada el pasado 18 y 19 de abril en el Auditorio Yamalías de la capital putumayense. Para ayudar a todos los comerciantes a que después de esta feria salga con la oportunidad para restablecer su negocio. Jorge Villamil es uno de los comerciantes que contaban con su establecimiento en la zona de la catástrofe en Mocoa y de la mano del SENA y demás entidades vinculadas a la jornada espera recuperar su estabilidad económica. Yo me acerqué al SENA en aras de si hay algunas posibilidades de acceder a un trabajo en este momento. Espero de pronto una ayuda como esa, vincularme laboralmente mientras vuelvo a arrancar con mi empresa. En la reunión se atendió a más de 1.500 mocoanos y desde el SENA es por medio de programas como Agencia Pública de Empleo, Emprendimiento y aún desde la formación específica como respuesta a las necesidades actuales del municipio que la entidad puede aportar a la recuperación comercial y financiera del mismo. Con estas tres líneas vamos a encaminarnos hacia la reconstrucción y a fomentar la empresa en Mocoa, sobre todo enfocado en todas las personas que fueron damnificadas. La directora general encargada del SENA, María Andrea Nieto, le dio la bienvenida a más de 68.000 aprendices que fueron seleccionados para esta segunda oferta educativa del año. Con un acto central de inducción que tuvo lugar en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital, la directora general encargada del SENA, María Andrea Nieto, le dio la bienvenida a los aprendices de todo el país que ingresan a la entidad más querida por todos los colombianos con el objetivo de iniciar su proceso de formación técnico y tecnológico seleccionados en la segunda oferta educativa del año. Bueno, estamos aquí acompañada de más de todos los aprendices que están iniciando hoy su formación, no solamente ellos acá en Cazucá, sino que estamos dándole la bienvenida a más de 68.000 aprendices en todo el país. Así que bueno, desde acá estamos muy contentos de recibirlos, todos los instructores, todos los funcionarios, pero sobre todo todas las familias y todos los papás y mamás que están felices de que hoy inicien su formación. Voy a estudiar técnico en seguridad vial y de transportes. Pues estoy muy feliz y muy contento de participar en esta institución tan maravillosa que es el SENA. Esta carrera me da la alegría y me da la satisfacción que es una carrera pues nueva. Esto es un orgullo para mí y esta carrera me permite crecer como persona y crecer en mi familia, dar un ejemplo para mis hijos y para todo aquel que quiere este desarrollo empresarial. Operación de maquinaria pesada para excavación, mantenimiento mecatrónico de automotores, construcción en edificaciones, son algunos de los más de 300 programas formativos que fueron ofertados por la entidad y que responden a las necesidades del sector productivo y empresarial del país. Queridos aprendices del SENA, me siento muy feliz al darle la bienvenida a más de 68 mil colombianos que hoy están recibiendo su primera clase en cerca de 500 formaciones técnicas y tecnológicas de alta calidad. En 117 centros de formación profesional en todo el país, los esperan los mejores ambientes dotados con tecnología de punta y los mejores instructores capacitados a nivel nacional e internacional. Muchas felicitaciones a ustedes y a sus familias porque al formarse, ustedes contribuyen a la construcción del nuevo país que todos queremos ver, un país en paz, con progreso y justicia social. También quiero compartirles una buena noticia para el SENA, que redundará en la calidad de la formación de ustedes, los aprendices. Hace pocas semanas, firmamos los decretos para la creación de 3,800 cargos en la planta de personal del SENA, que incluirá un gran porcentaje de instructores. 800 de ellos, 800, conformarán una planta temporal para fortalecer el programa de bilingüismo, así como la investigación científica y aplicada a través del programa SENA y de AgroSENA, con formación de calidad y alta tecnología para desarrollar el campo. Y los otros 3,000 son trabajos que estamos formalizando, incorporando personal experimentado y calificado en la planta de personal de esta entidad, de esta gran entidad, que ha tenido la más grande transformación durante mi gobierno. Por eso la he denominado en múltiples ocasiones como la joya de la corona. El SENA es, hoy por hoy, la organización que encabeza el mayor número de contratos formalizados en el país, pues se han suprimido 5,854 contratos de prestación de servicios para crear estos 3,800 nuevos cargos. ¿Y por qué esto es bueno para ustedes, los aprendices? Porque estos instructores, ahora en planta, van a fortalecer su formación titulada en oficios que tengan la mayor demanda por el sector productivo, es decir, formación pertinente, para que luego de su estudio, ustedes consigan empleo y puedan llevar un sustento a sus familias. A la fecha, 2 de cada 3 egresados del SENA consiguen empleo al poco tiempo de egresar. Al final de mi gobierno, la meta es que 3 de cada 4 egresados, cuando se gradúen, obtengan pronto un empleo decente, bien remunerado y con todas las prestaciones. Bienvenidos al SENA, la entidad más querida y el orgullo de todos los colombianos. Las 33 regionales del SENA estuvieron visibles en la primera cumbre de representantes de 2017 que se desarrolló en Antioquia. Desde aquí, con talleres y vivencias experienciales, pudieron recolectar habilidades para replicar en cada una de sus regionales, todo enfocado en fortalecer su liderazgo. En el municipio de Río Negro, del Oriente Antioqueño, se reunieron el grupo de aprendices representantes electos del pasado 13 de marzo de 2017 para realizar formación en liderazgo, construcción de cultura de paz y fortalecimiento de habilidades blandas. Fueron 205 los aprendices que atendieron a esta cita, provenientes de 117 centros de formación de las 33 regionales del país. Todos estos líderes, todos estos aprendices, todas estas niñas y todos estos jóvenes se van para sus departamentos a transmitir todo lo que aprendieron aquí en estos cuatro días. Son unos líderes, no solamente colombianos, son unos líderes que esperamos entregar al mundo y que consigan un trabajo magnífico, que pongan el servicio de todo Colombia, la construcción de paz que tanto estamos haciendo y necesitando y todas aquellas habilidades y competencias que los hagan unas mejores personas, unos mejores profesionales. Había tenido la oportunidad de estar en otros campamentos como el de emprendimiento, el de Antioquia, Antioquia vive la danza, pero en realidad en este fue una interacción total con las demás regiones. Gracias a la cumbre los aprendices tendrán las herramientas para ejercer de la mejor manera el rol de representantes, con la visión para impactar positivamente en la comunidad y el desarrollo social del país en el contexto del posconflicto. Estamos acá reunidos para trabajar por la familia Sena de una manera positiva. Queremos que estos aprendices sigan siendo unos líderes positivos en las regiones. ¿Qué quiere decir esto? Unos líderes que le aportan a la solución y a la resolución no violenta de los conflictos, que trabajen en armonía buscando la mejor Colombia, esa Colombia en paz que estamos construyendo, esta generación que es de todos nosotros. Adicionalmente, la cumbre logra la integración entre los representantes y la generación de lazos de solidaridad y sentido de pertenencia con la institución. Como una gran oportunidad definió Alberto Berejel su paso por el Sena, él tuvo que abandonar su natal Venezuela por los problemas políticos que vive en la actualidad y empezar una vida nueva en Colombia, gracias a la formación técnica y el liderazgo que está recibiendo en la entidad. Conozcamos la historia de este representante de la Regional Atlántico. Mi nombre es Alberto Socorro, vengo de la Regional Atlántico, Barranquilla exactamente. Bueno, te puedo decir que vengo de Venezuela, sabemos que es un país que está pasando por una situación muy difícil en este momento. Vine porque yo era político allá en mi país y sabemos que las persecuciones políticas allá en mi país son demasiado grandes. Pero gracias a Dios Colombia me abrió sus puertas y llegué al Sena. Y estoy estudiando sistemas, mantenimiento de equipos de cómputo. Fue pasando el tiempo y fui conociendo más el Sena. Fui queriéndolo más, el día de hoy lo amo. Y pues aquí estoy, soy un representante de tres mil y pico de personas. Me siento sumamente orgulloso de eso. Era lo que yo hacía allá en Venezuela. Estoy acostumbrado a mover masas. Vamos a hacer esto, yo los voy a ayudar a hacerlo. No me pregunten cómo lo vamos a hacer, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Si te soy sincero con las oportunidades que tengo aquí, no creo que vuelva. A pesar de que no quiero regresar a ese país, tengo familiares allá, tengo amigos allá. Quiero paz para mi país. Nunca voy a olvidar el Sena y nunca voy a olvidar las cosas que el Sena ha hecho por mí y las oportunidades que me ha brindado. Los aprendizos del Sena tienen la posibilidad de liderar proyectos nuevos y eso se da gracias a la diversidad de formación que reciben en la entidad. Aquí, en la cumbre de representantes, ellos tuvieron la oportunidad de conocer y participar en actividades que lo que buscan es cambiar sus pensamientos para mejorar su futuro. La cumbre de representantes está diseñada para que los aprendices estén en constante movimiento desde que se levantan hasta que se acuestan. Las jornadas son extensas y los profesionales de bienestar al aprendiz tienen programadas una serie de actividades que hacen de este encuentro un espacio para explorar diversas habilidades, reflexionar y trabajar. Entre estas actividades podemos destacar la presencia de Jesús Abad Colorado, tal vez el fotógrafo que más ha retratado la guerra y la violencia en Colombia. Con su exposición se dio paso a la reflexión sobre la búsqueda de la paz de un país que la merece y la necesita. Lo que tengo que decir es que me voy muy feliz porque me encontré aquí con más de 200 personas, jóvenes de distintos lugares del país, que no solamente tienen en su corazón y su alma una vocación de paz, una vocación de amor, sino una vocación de servirle a este país. Son líderes que van a salir y con todo el trabajo que están desarrollando en el SENA van a fortalecer el trabajo que necesita Colombia. Algunas muestras culturales dejaron salir la alegría que caracteriza a nuestras regiones y asimismo talleres de biodanza y de habilidades blandas buscaron activar tanto el cuerpo como la mente de nuestros representantes. Este es un aprendizaje desde el cuerpo y de las emociones y les sirve para saber, tener respuestas asertivas emocionales para comunicarse con los otros. Es un lenguaje de paz, es un lenguaje desde lo corporal y desde lo emocional que los muchachos y las niñas aprenden para luego replicar y tener comunicaciones no violentas en sus lugares. Las actividades nos han permitido integrarnos con todas las diferentes personas y culturas de Colombia. Las actividades me han parecido lúdicas, muy buenas. He adquirido las herramientas, creo que me han dado muchas herramientas para poder desarrollarlas en mi centro. El plan de trabajo es parte fundamental de lo que los aprendices vinieron a hacer aquí para poder luego ejecutar en sus regionales. Y asimismo las elecciones y las mesas de trabajo con los directivos terminan poniéndole el sello a un evento que es fundamental para que el SENA siga cumpliendo la función de desarrollo, formación y competitividad que cumple en el país. Durante su visita al Oriente Antioqueño, la directora general encargada del SENA, María Andrea Nieto, entregó unos cheques de Fondo Emprender, una convocatoria que se hizo en convenio con la Alcaldía de Río Negro y que contó con recursos de 1.800 millones de pesos. El Fondo Emprender es el fondo de capital semilla más grande de América Latina y es el más importante en el ecosistema de emprendimiento colombiano. Desde su creación ha otorgado recursos por más de 411 mil millones de pesos que beneficiaron a 5.587 iniciativas empresariales, lo que llevó a generar más de 20.000 empleos en Colombia. En la convocatoria cerrada 125 que el SENA hizo junto a la Alcaldía de Río Negro, Antioquia, se respaldaron 17 planes de negocio con un presupuesto de 1.800 millones de pesos, lo que llevó a generar un potencial de 90 nuevos empleos en el Oriente Antioqueño. En el caso del Fondo Emprender es el fondo de capital semilla más importante de América Latina y pues para nosotros es muy fácil acogernos a una convocatoria como la que ellos plantean donde con los recursos facilitamos la construcción de riqueza en nuestro municipio. Por eso es que estamos muy contentos con el alcalde de poder anunciar que para este año la convocatoria de Fondo Emprender para el municipio de Río Negro va a contar con una bolsa de 3.000 millones de pesos, de los cuales esperamos conformar cerca de 30 empresas nuevas que se sumarán a las 17 que se crearon el día de hoy. Enormemente agradecida con el SENA porque nos abre las puertas y nos da la posibilidad de emprender, de formar empresa, de crear un sueño y desarrollarlo, eso es sumamente importante. Durante la estadía de la directora general del SENA María Andrea Nieto en Antioquia también le dio la bienvenida a 200 nuevos aprendices de Río Negro que representan a los más de 6.000 jóvenes que empezaron formación con la entidad en el departamento. Y seguimos con más información aquí en SENA TV. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones ADESCO en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía entregó el premio a la eficiencia energética, reconocimiento a las acciones adelantadas en materia de consumo y ahorro de energía. En el 2015 a un equipo muy inquieto se le ocurrió entrar en el tema de gestión energética y ahorro energético y iniciaron un proyecto. Empezaba con algo muy importante que era hacer mediciones en 28 sedes del SENA y estas mediciones se hacían en cuanto al consumo de energía y otros equipos energéticos. Y los beneficios fueron muy grandes. En menos de seis meses fueron de más de 930 millones de pesos, más de 2.500 de megabytes eléctricos que se ahorraron, una cantidad también igual, el número de CO2. Se inscribieron 77 proyectos de diferentes ramas del sector. El SENA participó en la categoría Entidades Públicas y Entes Territoriales y fue allí donde la institución con tecnología a la vanguardia logró sobresalir entre los demás participantes. Haber recibido este premio de verdad que es un orgullo muy grande para el SENA, yo creo que es un orgullo para todos los trabajadores, los funcionarios de la institución, los aprendices de la institución. Este es un premio que tenemos que compartir con todo el mundo. Y lo más importante, y lo mencionábamos en la nota ahora delante del público, lleno de orgullo de verdad de haber sentido esto, es haber dejado una cultura nueva en todos nuestros funcionarios y en todos nuestros aprendices del cambio de esa cultura del ahorro de la energía. Creo que ha sido lo más importante para nosotros. Con este sistema integral de bajo consumo de energía, el SENA se posiciona como una de las más modernas y dinámicas del sector, comprometiéndose con el medio ambiente y una educación ecológica para sus aprendices. Desde el pasado jueves, los colombianos cuentan con un nuevo punto Digital Lab. En esta oportunidad, el Complejo Salomia del SENA, en la ciudad de Santiago de Cali, será la sede de este espacio, donde la comunidad tendrá acceso a las mejores herramientas tecnológicas para el emprendimiento digital. Este es el décimo punto Vive Digital Lab que entra en funcionamiento en el país. Espacios donde además se brindan capacitaciones técnicas enfocadas en aplicaciones y contenidos digitales. Es un trabajo conjunto entre la gobernación, el SENA y por supuesto el ministerio. Hay unos aportes muy importantes de más de mil millones de pesos y este centro, este laboratorio de emprendimiento y entrenamiento va a ser fundamental para que el talento bayuno, para que el talento caleño pueda desarrollar aplicaciones, videojuegos, animaciones, películas. Con este nuevo punto se busca impulsar en el Valle del Cauca la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento y Promoción del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No va a ser solamente para los estudiantes del SENA, sino para los jóvenes o para las personas adultas o para niños que quieran, que tengan ideas digitales y que vengan aquí a producir para generar ese emprendimiento digital que es tan importante para todos nosotros. El punto Vive Digital Lab que se inauguró en la sede del SENA en Santiago de Cali estará abierto para todos los Vallecaucanos de lunes a sábado. Con una ventaja que la inversión que está haciendo el Estado, que corresponde a la comunidad, los emprendedores van a tener todos sus derechos de autor para ellos y nosotros desde la entidad estaremos haciendo la formación pertinente en estos tres laboratorios. Con estos espacios tecnológicos se busca incentivar la economía creativa en el país, la cual hoy en día aporta más recursos al Producto Interno Bruto de la Nación que en la industria carbonífera y casi en las mismas cifras que la del café. El Ministerio de Trabajo instaló los comités territoriales que ayudan a consolidar la ruta social de la paz. También allí el SENA presentó los avances en materia de formación, empleo y emprendimiento en las zonas veredales transitorias de normalización. Con el objetivo de seguir respondiendo a los retos de la construcción de la paz y la atención a los futuros excombatientes de las FARC, la ministra de Trabajo, Clara López, instaló los comités territoriales de la ruta social de la paz que lidera el sector empleo y solidario del gobierno nacional. Estas comisiones, también conocidas como subcomités regionales y departamentales de desarrollo administrativo, ayudarán a la puesta en marcha de políticas públicas del sector como el trabajo decente y la economía solidaria, entre otras, para edificación de la paz estable y duradera. Tenemos que coordinar acciones, proyectar actividades para el cumplimiento de los acuerdos de paz y asegurar que se lleve a cabo a través del trabajo decente y diálogo social, priorizando, impulsando y desarrollando este sector como el sistema universal para la población rural, con hechos de paz social conscientes y permanentes. Un acompañamiento a los entes territoriales, a las gobernaciones y a las alcaldías, articulándonos sector gubernamental, sector social, sector empresarial, para tener incidencia en el territorio de manera mucho más fortalecida. Y tenemos que garantizar que la instalación de estos subcomités se convierta en un compromiso de carácter permanente. Cabe señalar que desde 2014, el SENA ha trazado una estrategia para contribuir a la consolidación del postconflicto y a la cultura de paz en Colombia con el fin de impactar el desarrollo territorial con integridad y pertinencia a través de la oferta institucional. Con la primera llegada y con la primera concertación que realizamos el 4 de febrero en Anoría, Antioquia, se inició una ruta de formación, pero no solamente directamente a los guerrilleros, sino a los municipios que estaban recibiendo esas zonas veredales. Y en ese sentido, ministra, allí todos los directores regionales que se encuentran directamente vinculados con el proceso de las zonas veredales, ya hemos logrado atender al 55% de la población de las FARC que se inscribieron a cursos complementarios del SENA. Básicamente, lo que hicimos fue concertar con el secretariado y estamos desarrollando tres líneas de formación, en TIC, en Agricultura de Alta Precisión y en Gastronomía. Le recordamos que nos pueden seguir a través de www.sena.edu.co, en Facebook como SENA Espacio Comunica y en Twitter e Instagram como arroba SENA Comunica. No olviden que los servicios que presta el SENA son gratuitos, transparentes y no requieren intermediarios. Llegamos al final de esta misión. Que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos.